¡Hey! ¿Qué onda, curiositos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Helena y hoy nos acompaña... ¡Tulio! ¡Hoy nos acompaña... ¡Tulio! ¡Hola! Uno de los Curiosity Boys y Tulio vino aquí hoy porque... ¿Por qué viniste? Yo no me acuerdo. Dale el ex y te dejaron hacer un volcán para... Sí, bueno, en fin, en fin, pero lo que ustedes no saben es que este volcán tiene doble función. Es una cosa maravillosa que... que bueno, si ustedes ya vieron mi otro volcán, que no juzguen. No juzguen porque era de mis primeros videos. Pero si ese volcán te pareció bueno, si te ayudó la idea, este volcán lo vas a amar. Porque si tú pensaste que lo habías visto todo en YouTube acerca de volcanes, no tienes idea de lo que puede hacer este volcán para empezar explota y además hacer erupción. Y Tulio nos va a mostrar qué es lo que va a hacer hoy en la escuela con su proyecto de ciencias, ¿verdad, tío? Sí. ¡Bravo! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh, oh! En un cráter vamos a hacer la simulación que haga erupción y en el otro van a ser los semis, semis así. En el paso a paso vamos a ver cómo Helen hizo el mecanismo. Ha llegado la hora de crear la erupción. Para crear la erupción puedes necesitar sal de uvas o un alcacentzo. O bicarbonato de sodio y vinagre. Yo voy a ocupar un alcacentzo. También vas a necesitar agua y pintura. Llena tu cráter de agua hasta la mitad. Yo voy a ocupar una pintura roja. ¡Gracias! Y bueno, bueno curiositos, ahora si comenzamos con este tutorial Y todos los materiales que utilicé en este video los vas a poder encontrar en la descripción Vamos a ocupar plastilina como material principal para poderlo hacer También vas a necesitar una base de cartón de papel ilustración o cascarón Vamos a marcar un círculo con un tubo de cartón de estos de papel higiénico Y se lo vamos a quitar, puede ser en el lado que tú quieras, a donde tú quieras que quede tu volcán en la base Pues ahí va a quedar, el tubo tiene que poderse introducir en el agujero También vas a necesitar otro recipiente, puede ser por ejemplo algún recipiente pequeño que tengas de algún medicamento O de pastillas por ejemplo, o pues de lo que encuentras que no sea tan súper grande Este que yo tenía pues era como de queso parmesano Pero pues estaba muy grande, entonces vamos a ocupar más material si lo ocupas tan grande Vamos a impermeabilizar un poco nuestra base con un poco de foamy Porque pues como vamos a utilizar agua y todo eso pues el cartón se va a echar a perder Entonces pues a mí se me ocurrió ponerle este material para que cuando caiga el agua O el agua de la erupción y todo eso pues no tengamos problema de que se moje ni nada Y bueno pues también tienes que quitarle la parte del agujero que le hicimos Y pues quitarle todos los excesos de este material de foamy Yo lo hice en color café porque pues quiero que parezca como que tierra Entonces pues así va a quedar También vas a necesitar un globo, lo vas a amarrar Le vas a cortar la parte de arriba de la puntita Y esto curiositos va a ser nuestro cañón Esto se lo vamos a poner en el tubo de cartón de papel higiénico Y lo vamos a asegurar súper bien con un poco de cinta de la que quieras De la más resistente que encuentres Yo ocupé cinta de papel Y esto va a ser un cañón Que es con lo que vamos a poder disparar lo que queramos en nuestro volcán Puedes disparar diamantina, cuentas, confeti No sé, imagínate todo lo que podrías harina Bueno no porque híjole Van a quedar tus compañeros todos llenos de lo que sea Que quieras explotar con tu volcán Así que pues decide, decide bien Decide bien lo que le vayas a meter aquí a tu cráter de cartón Ya que lo tengas bien asegurado También lo vamos a asegurar en la parte de nuestra base de la maqueta Así que vamos a introducir el tubo Y tiene que quedar pues al ras De hecho pues el cartón se va a encorvar un poquito Se va a hacer como que un poco curveado Entonces pues no te preocupes si sale un poquito el tubo de la base En la parte de abajo No se va a notar cuando la pongas boca arriba vaya Así que también lo aseguré con un poco de cinta Y pues así quedó Este es el mecanismo tan simple Así como para que lo jales y explote tu volcán Bueno nuestro volcán va a ser de dos cráteres Para que podamos hacer esto En este cráter obviamente no le podemos meter agua Porque pues se va a mojar y se va a echar a perder Por eso necesitamos otro envase de plástico De preferencia para que podamos Hacer la erupción de nuestro volcán Y de esta manera que sea un volcán de dos cráteres En la parte de abajo le voy a pegar un poco de cartón De este huevo Para darle un poquito de como forma Y que no utilicemos tantísima plastilina Porque yo utilicé aproximadamente 5 o 6 barras grandes de plastilina Para poder hacer este volcán Entonces pues ya que tengas así como que un poco Ya de forma en la parte de abajo Para que no ocupemos tanta plastilina Pues es momento de empezarle a dar forma Puedes ir aplanando la plastilina Irla pegando alrededor de todos tus envases Y del tubo de cartón Para comenzar a hacer los cráteres Y pues en sí la forma de todo el volcán A mi volcán incluso le hice cavernas Le hice así como que algunas cuevas Por ahí Bueno fue el diseño Si se te complica utilizar la plastilina Un tip bien fácil y bien chido Que te recomiendo Es que con la secadora de cabello caliente Con aire caliente Le pongas un poco encima a tu plastilina Y se va a ablandar Va a quedar como mantequilla Entonces pues va a ser bien fácil moldearla Y aplanarla Para que podamos ir cubriendo todo, todo, todo Y nos vea quedando la forma Mira aquí se ve la cuevita Que yo la dejé ahí en la parte de Enfrente de nuestro volcán Y así vamos a ir haciendo todo, todo el volcán Hasta que terminemos de cubrirlo por completo Le puedes ir haciendo así como que Curvas, como que cosas ahí Para que no se vea todo plano y todo raro También puedes utilizar un cuchillo de cocina O si tienes de esas herramientas Para por ser una fría Y pastas flexibles y todo eso Puedes ir picando tu volcán Puedes irlo así como que tallando un poco Para darle textura Y que no se vea de plastilina, plastilina total Que tenga un poco de textura Y se va a ver así como si fuera piedra Y se va a ver bien padre Más profesional de lo que puedas imaginar Y más fácil de lo que te puedas imaginar Puedes ir haciendo así como que talladuras Sendiduras, este, cuarteaduras Y va a quedar como si fuera piedra También en los lados En todo el alrededor Vamos a ir aplanando ahí todas las orillitas Para que se pegue bien a la base Y no se vea así como que alzado Como que raro Y bueno, también le puse un poco de pasto Y para esto utilicé un poco de acerrín pintado Lo venden así en la papelería Ya acerrín pintado de colores Le puse un poco de pegamento blanco Y encima le puse este acerrín color verde Para que pareciera pasto Y sin más y sin menos Pues así me quedó la maqueta Recuerda que me puedes regalar un like Y compartir este video si te gustó Si te fue súper bien en tu proyecto escolar No se te olvide comentármelo Acá abajito en los comentarios Decírmelo por Twitter, Facebook, Instagram Mándame tu foto Lo que sea que tú quieras Para que yo sepa cómo te fue Porque si tu maestro no te pone un 10 Es porque le caes mal Entonces nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós ¡No, no, no!